Muchas gracias Catherine, excelente jueves y como todos los días le voy a presentar esos videos que son tendencias en las redes sociales y todos, todos, todos estamos compartiendo. Y vamos a iniciar con este video que la verdad, mire, desde el momento que lo vi dije, esto tiene que ser tendencia. Le platico que colgada de un pasamanos del metro, una chica se viralizó en las redes sociales por hacer yoga, mire, de esta extraña manera. A través de Instagram, un joven grabó cómo la mujer practicaba yoga por los aires. Lo curioso es que pues obviamente no era el lugar indicado, ¿verdad? Mientras se dirigía a su trabajo, la mujer pues decidió colgarse del pasamanos y relajarse, relajarse al momento de practicar yoga. Pero vamos a ver el video. Y continuamos con el siguiente video que pasó nada más ni nada menos aquí en Monterrey, Nuevo León, con este chico Godín que se volvió viral en TikTok. Le comento que cuando intentó calentar su lonche, un regio estuvo a punto de quemar la empresa donde trabaja. Así como lo ve, el joven que llevaba para comer unos tacos envueltos en aluminio se volvió viral por casi incendiar su oficina debido a que no retiró el aluminio de los tacos. Mire, sacó sus taquitos, lo metió así al microondas y pues ya se imaginara todo el show que se hizo. Pero vamos a ver aquí el video. No, 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 por tantito ya corrían a este joven. Y ya por último le traigo un video que la verdad, momentos de terror, de tensión al momento que lo vi y que usted lo va a ver aquí adelante y le voy a contar por qué. Que le platico que un instructor de paracaidismo cayó al vacío, esto después de sujetarse de manera pues accidental con sus, lo que vienen siendo los clientes, los aprendices, ¿verdad? En el video se puede observar cómo al preparar el arnés y demás accesorios de la pareja que iba a volar, un descuido lo llevó a este accidente. Por fortuna se pudo, se tuvo que soltar, pero no pasó a mayores. ¡Gárrate, agárrate! ¡Dónde está el frente! ¡Afírmate, afírmate! ¡Sí, estoy afirmado, hermano! ¡Afírmate, afírmate, afírmate! ¡No, güey, chulo madre! ¿Está bien? ¡Hermano, pero no te vas a pasar! ¡No, no vas a pasar! ¡No, no vas a pasar! ¿Estás bien? ¡Afírmate, mira, mira! ¡No te tiras para abajo! ¡No te tiras para abajo! ¡Aquí se cuando me tiro, hermano, yo me tiro! ¡Mira, mira! ¡No te tiras para abajo! ¡No te tiras para abajo! ¡No te tiras para abajo! ¡Híjole, impresionante este video! Y mire, así, estaba yo tensa al momento de verlo. Y esos fueron los videos más virales de este jueves. Espero que les haya gustado y que lo compartan. Y como todos los días, lo invito a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Yo soy Carlos Mocijo y nos vemos hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!